Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos al canal, escucha que te diga. Hoy os traigo un nuevo vídeo en la sección esta de trucos y consejos. Bueno, pues en verdad este truco no ha sido una invención mía. Este truco o consejo, dijéramos así, se lo vi en el canal de Alicia Cuenta que habló de un producto y la verdad que me interesó bastante porque lo vi muy coherente y dije voy a investigar sobre este producto. Total que me puse a investigar y demás. Y cuál fue mi sorpresa cuando se pusieron en contacto conmigo esta empresa para ofrecerme el producto y que yo os contara mi experiencia con respecto a él. Bueno, pues este producto no es ni más ni menos que el video. La verdad es que al principio yo estaba con curiosidad, la verdad, la verdad, porque yo había hablado incluso hasta con Alicia para yo comprarme el producto y yo le decía, Alicia, cuéntame, patipame, ¿qué tal es este producto? Y ella lo que me decía es, mira niño, yo estoy encantado, yo estoy encantado porque es que es súper rápido, es un desto ecológico, total que eso pues a mí me motivó y me dio más seguridad, ¿no? en el sentido de que ella lo había probado y me hablaba tan maravilla del producto. Total que yo empecé a probarlo. Entonces, bueno, pues lo primero, el producto en verdad te viene así, que estés concentrado y ahora, bueno, pues tú le vas añadiendo agua y le echas un taponcito, si quieres hacer... porque hay dos formas de... y el resto, pues, de productos, o bien un tapón, o bien dos tapones, dependiendo el uso. Este, dijéramos, el primero es para nicar los cristales. Y bueno, ¿qué tengo que deciros? Primero, os voy a hablar de las cosas que yo me he informado de esta empresa. Esta empresa, dijéramos de que es una empresa ecológica, que me parece súper, súper interesante, porque dicen lo que yo suelo decir en muchos de mis vídeos, ¿no? De que hay que reutilizar las cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? De que los botecitos estos que te mandan ellos, bueno, pues, se reutilizan. Se van reutilizando porque, claro, tú solamente tienes que llenar de agua y añadirle la cantidad necesaria de producto a ese agua. Entonces, pues, esto lo puedes utilizar pues tantas veces quieras. Entonces, ¿qué ocurre? De que esta empresa, en concreto, tiene muy mentalizada la idea del consumo del plástico, que tenemos que ser más coherentes. Tenemos que ser más coherentes, porque la verdad que todo el mundo le decimos, bueno, pero la capa de ozono, el tema de los residuos plásticos. Bueno, pero porque yo tire una botella o porque yo no tire la basura de los plásticos, en el contenedor de los plásticos, ah, total, ¿eso qué va a pasar? Pues sí pasa, porque cada uno en la medida, esto lo digo yo siempre, cada uno en la medida justa de sus necesidades puntuales, porque es que, claro, tampoco podemos ser ahora, yo no estoy de acuerdo de ser radicales en una cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta empresa está muy mentalizada con el tema de los plásticos. Entonces, hablando con el representante, pues me comentaba, y aparte que yo ya me había informado, de que una persona, una familia media española, pues consume alrededor de ocho kilos de plástico al año, que creemos que no es nada, pero es una barbaridad, es una barbaridad, porque entre los botes que compramos de limpiar cristales, de fregazuelos, de todo eso va sumando, y eso no pesa nada, porque decimos, ah, no pesa nada, porque lo destrujamos y no queda nada, pero la verdad es que contamina muchísimo y muchas veces al final terminan en el fondo del mar los plásticos y perjudica al planeta, a la fauna marina, en este caso, y en definitiva, a nosotros, quizás no a nosotros en concreto, sino a las generaciones venideras, que tenemos que ser un poco coherentes y tenemos que mirar un poquito, un poquito, nada más, un poquito, cada uno un poquito, que con un poquito que hagamos cada uno, nuestro granito de arena se hace una montaña. De verdad, que soy muy pesado en este sentido, pero me ha gustado mucho la filosofía de esta empresa, porque la veo mentalizada, y entonces me gusta la gente de que, aparte de que es una empresa andaluza, de lo cual me siento súper orgulloso, que sea la que ha fundado este producto y esta empresa, en definitiva, que me lío, Miguel. Características de este producto. Bueno, pues para Evastericida, una cosa sumamente importante, que Evastericida es inocuo, yo, por ejemplo, que soy súper, súper alérgico, sabéis de que a los productos químicos yo tengo una alergia brutal. Entonces te lo puedes echar hasta en la cara, todo, en fin, que es inocuo, total. Evastericida, o sea, que para, mira, para las encimeras de la cocina. Para, por ejemplo, el este, dijéramos, yo lo tengo diferenciado para cristales, que eso lo invento yo, vamos. Para cristales, que es el que viene menos, se le echan menos productos, y este, que dijéramos que al tener más productos, vamos, más productos no que estos, sino que yo le he hecho más tapones, ¿no? Entonces esto es un multiuso. Voy a hablaros de este, que en principio es para cristales. En principio os digo, digo, porque le podéis, la utilidad tiene infinidad de utilidades. Para los cristales, veréis el clic de que yo me he quedado alucinado. Porque yo soy un maniático con el tema de la limpieza de, sobre todo de los espejos. Porque tengo aquí, justo en el pasillo, un espejo así a lo largo, que entonces tú vas pasando y vas viendo por todos los visos estos que suelen quedar. Sabes que tú los limpias, muy rico que te limpio, pero siempre te queda afinar por ese viso. Y eso me da mucha, mucha manía. Entonces lo probé por ahí, ni nada. O sea, que es alucinante. Pero alucinante, porque estaba justo en lo de, el pasillo que comento estaba justo en lo de la cocina. Que con la grasa, que en fin, pues en un pis plan, con un paño de estos, ecológicos. Ecológicos, siempre digo lo mismo. Microfibra. Yo le llamo ecológicos porque yo los utilizo mucho con agua caliente y más nada. No le echo más nada. Entonces para limpiar, pues yo, cuando empecé a conocer este tipo de paños, pues se le llamaban ecológicos. Entonces se me ha quedado con el paño ecológico microfibra. Bueno, pues con un poquito de este producto, le pulveré, pa, 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 pa. Ni nada. En nada de tiempo. En nada de tiempo. Ni te lo dejes empañado. Y después lo más, lo más curioso es que a la cuestión de, pues ya puedo hacer perfectamente una semana que lo limpie. ¿Por qué? Porque es repel del polvo. Porque lo bueno que tiene este producto es que es bactericida, como os digo, inocuo. Y aparte, pues repel el polvo. En fin. Que nutre la madera. Nena, que es que es alucinante. Que es que yo me he quedado sinceramente alucinado. Y donde ya lo vaya a flipar, pero de verdad, es con el multiuso en el tema del cuarto de baño. En el tema del cuarto de baño y en la cocina, pero en el tema del cuarto de baño, mira, empecé, pues lo típico, ¿no? Pues a darle un poco así en el lavabo, incluso al espejo y demás. Y digo, bueno, pues voy así a empezar a probar, ¿no? Total, que me lo dejó de momento brillante, 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 fantástico. Y digo, bueno, pues nada. Total, que hoy han sido mis perros. Me van a dar asustado. Total, que cogí ya, pues empecé a darle a todos los sanitarios, a la bañera. Y nena, que en un pic plan. Y es que la cosa es de que... Esto va a sonar muy mal, ¿eh? Esto va a sonar muy mal porque vas a decir, cuidado Miguel, que guarro. Y después se lo ha dado de limpio. Pero que te puedes llevar tres días perfectamente, perfectamente, sin pasar en un paño y que parece que me acabas de limpiar. Un brillo, un olor, porque huele... Yo pensaba que va a oler a limón porque uno de sus principales componentes es el citronol. Que dijéramos que la citronela, que va dentro de la familia de citronol, tiene como un olor a limón, ¿entiendes? Pero nada, es un olor muy agradable a limpio. De estos olores a limpio. Entonces, pues en ese sentido, pues, súper práctico a la hora del cuarto de baño. Después tú te duchas, lógicamente, y ni te quedará restos de agua porque repele el agua también. Ya os digo, es... Vamos. ¿Cómo he podido yo vivir sin esto, señor? Es una maravilla, sinceramente. Si no, ya sabéis que no lo recomendaría, por mucho que me haya hablado con la empresa y demás. Pero me ha encantado, me ha encantado. Después también, otra de las ventajas que le veo fundamental, fundamental, es a la hora de la cocina. Nena, que te pones en un pizplá, te pones a darle, que os digo yo, por ejemplo. Dices, a volver a dar esto que está a la madre de sucio. Pero es que es nada, nada. Aquí me da un boquillo. Que parece que has hecho limpieza. Niña, que me puse el otro día con el de los cristales, cristales azules o espejo, espejo, espejo. En fin, yo le digo que es de los cristales, pero en verdad no es exclusivamente para los cristales. Pues empecé con la tontería, chin chin chin, dándole a los muebles y demás. Nena, que cogí y que me había cargado lo que en verdad es una limpieza de cocina. Le di a los azulejos. Vamos, de lo típico, iba buscando a ver con el paño y con esto a que darle, a que darle para ver el resultado. Ya os digo de que estoy encantado. Encantado. Y nada, que más cosas me queda por deciros. Después también, otra cosa que es muy práctica porque se puede utilizar también con un... Dijéramos de que el tapón este, dijéramos el medidor, ¿no? Bueno, pues con un tapón se puede utilizar en la lavadora, se puede utilizar a la hora de fregar el suelo, que ya os dejaré el clip al fregar el suelo. Muy interesante de que es antideslizante, que cuando se seca lo notas, lo notas. Sobre todo yo que tengo perros y ahora con José, que siempre me da miedo de que se vaya a dar un rebalo. Es antideslizante y la verdad que súper encantado, súper, súper encantado. Después también, otro truco, que no puede ser de otra manera. Otro truco es en las mopas, en la misma mopa, que le va a pasar a la mopa y tú de estas veces que tú dices, pues no tengo yo ganas de fregar el suelo, mira, y te va a venir, yo qué sé, tu suegra o visita, y tú dices, pues yo no tengo ganas de matarme, te avisan de última hora. Pues en la mopa, le das fli, 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 pasas la mopa, nena, que te queda el suelo, que te queda el suelo que vaya a acabar de fregar. Brillante, con un olor a limpio. Vamos, que estoy encantado. Estos son un pequeño truquillo. Que para salir de la pura, le dais con la mopa y en un bifla tenéis el suelo niquelado. Qué más os puedo contar. El tema de la madera, por ejemplo, al limpiar la madera, la nutre. Después, una cosa muy interesante que era fundamentalmente también con lo que yo hablaba con Alicia, porque ya sabéis de que Maggie es alérgica a Maggie mi perrita, ¿no? Es alérgica a la pobre mía, lo tiene todo. Ella es alérgica prácticamente a todo. Entonces, a una de las cosas que es a los ácaros y al polvo. Y es repelente al polvo este producto. Yo en eso era un poco escéptico, ¿sabes? Yo decía, digo, no sé yo, no sé yo. Nena, que una maravilla. Que una maravilla. Que yo, por ejemplo, si no lo le pasaba diariamente a los muebles, pues aparte de que yo lo veía, ¿no? El polvo. Maggie, pues la pobre mía, pues se empezaba a rascar porque es muy alérgica a los ácaros y al polvo. Y entonces, pues, un animalito, pues lo pasaba más. Que nada. Que yo paso a la mapa, como os digo, con esto. Que al ser bactericida también elimina todos los gérmenes. Y oye, que no se rascaba. Que es más prueba que esa, sinceramente. Porque yo os podría decir, sí, pues no queda polvo. Pero es que os lo digo en serio. De que no se ha rascado a Maggie. Que es súper alérgica a los ácaros. Entonces ya os digo de que estoy encantado. Y en el tema de la madera, a la hora de limpiar las puertas. Mira, nutre la madera. Le da un brillito. Y aparte, súper rápido. Lo que más he alucinado yo de este producto es la rapidez. La rapidez que lo haces todo en un momento. Porque vas con tu fli-fli. Con tu paño. Y chin, 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 chin. Después, claro, no sé qué componente tendrás. Que se evapora súper rápido. Como si tuviera alcohol, dijéramos. Y se evapora súper rápido. No es nada tóxico. No provoca reacciones. No es alérgico. Te desinfecta la casa. ¿Qué vamos a pedir? Ya esto es la repanocha. Que lo he dicho. Que bueno. No me enrollo más. No me enrollo más. Que si no, yo sabéis que me pongo a hablar. Me pongo a hablar. Y cuando una cosa en concreto me guste. Me pongo a hablar del vinagre. Me pongo a hablar del vinagre. Y oye, que no paro. Que no tengo fin. Entonces nada. Que os recomiendo muy mucho este producto. Si queréis tener más información. Dirigiros a su página web. Que tiene página web. Que sea bioi. Os lo encuentro por aquí. Bioi.es. Y ahí tenéis toda la información. Pero yo quería daros mi experiencia. Que yo creo que es lo que en verdad nos hace decir. Este producto sí. Este producto no. Porque yo lo conocí por Alicia. Y la verdad que hasta que ella me dijera. Miguel. Sí. Es un muy buen producto. Que yo me puse a investigar. Entonces pues nada. Os dejo aquí. Abajo en la cajita de información. También os dejaré un código. Que ha tenido la amabilidad de hacerme la empresa Bioi. Que es un descuento de cinco euros. Poniendo cuchas cinco. Y con ese pues si lo ponéis. Pues nada. Tendréis cinco euros de descuento. Que está muy bien. Que está muy bien. Y poco más que contar. O poco más que contaros. De que estoy encantado. Encantado. Encantadísimo. Con este producto. Y nada. Lo dicho. Que si os ha gustado. Deis a like. Compartir. Compartir. Por favor. Compartir este vídeo. Porque es un producto muy interesante. Y yo creo que puede ayudar a muchas personas. Que tengan problemas de alergias. Que a los químicos. Porque hay muchas personas también que son alergias. A los productos químicos. Personas asmáticas. Entonces. Este producto. Está muy bien. Porque sale. Bueno. De aquí. Imaginaros. Si tenéis que utilizar un tapón. Para. Con un litro de agua. Por ejemplo. O dos tapones. Si queréis haceros el multiuso. Con un litro de agua. Os fundéis muchísimo. Muchísimo. Por lo menos vais a estar. Según me estuvo comentando Alicia. Por seis o siete meses. Sin tener que comprar ningún producto. Ni limpiar cristales. Ni fregar suelos. Bueno. Ni todo lo que echamos al cuarto baño. Al cuarto baño. Muchas veces. Nos pasamos de limpio. Yo el primero. Que si elegía. Que si esto. En fin. Que lo dicho. De. Que compartirlo. Que para que más personas. Se puedan beneficiar. De. 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 De.